buenos días y lo que pasó que pasó aquí estamos contentos que nos llegó gente de las vegas hola buenos días como esta? hola bien bien aquí visitando a Don Chory aquí que vemos también sus vídeos una chulada de personas pensamos que los que era diferente no es muy sencillo el hombre el abuelo el abuelo el abuelo buenos días donde saludos la luz a todas las vegas y el pastor a nuestro pastor que se llama Mundo Rafael Mundo de Cuernavaca Moreno a Samuel y la igreja hispani hispana the hills a todas las hermanos de ahí de la igreja hispani un saludo para Las Vegas a ver Rafael a ver si no pues aquí también un saludo aquí pues para todo mi familia mi mamá que acaba de llegar de México a Las Vegas que le hubiera gustado ver toda esta chulada de jardín y es un placer un gusto Don Chory la verdad gracias gracias usted es una persona muy humilde y sencilla y eso es lo que cuenta claro que sí y pues venimos aquí de pasadita íbamos aquí de pasadita íbamos van al Itajo ¿verdad? de Itajo sí y pasamos y vimos y dijimos no y vieron los gallos y dijeron aquí vive la máscara aquí vive aquí vive sí aquí está la máscara sí 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 aquí estábamos a los órdenes que bueno que vinieron aquí este y su nombre ¿cuál es? a Juan Flores ah pues dígale a la cámara lo que va a decirle no no pues muy muy lechoso estar aquí muy contento me da mucho gusto haber conocido aquí a Don Chory creyendo que no era cierto pero sí aquí estamos mi gente este aquí estamos contentos con estas personas que vinieron a visitarnos de Aden vienen de Las Vegas van rumbo a la Itajo y aquí pasábamos cerca de cuando yo vivo y dije ahora que ir a saludarlos gracias por haber venido este vamos a pasar aquí a la señora ¿cómo se llama? Blanca Blanca a ver que te desplante a Blanca pues nada y pasamos a saludar a Don Chory que vamos de paso y llegamos aquí miramos su casita su rancho aquí y llegamos a saludarlos mucho gusto y ahora ¿quién sigue? Paulina yo, hola soy Paulina ¿qué onda por ahí? tenemos aquí a visitar a Don Chory nos da mucho gusto haberlo conocido y pues disfrutar un ratito a platicar con él su niña no quiere no quieren hablar no hola hola saluda a Isaac son hijos de Pedro de este Rafael de este Rafael ¿verdad? si y quien es la mujer de quien? ella es mi esposa Paulina ella esposa de Rafael y Blanca es la esposa de Juan Flores de Juan Flores Juan Flores y él es el abuelo de todos o que? el abuelo el abuelazo el abuelazo el abuelazo ¿de quien es papá usted? mande ¿de quien es papá? de mi esposa oh de su esposa él es mi suegro oh de su suegro ok y entonces hay que ser quieto usted wow que bueno está bien está bien ¿y tienen muchos años en Las Vegas ya? ya tenemos ya cerca de 21 años ay wey ¿y cómo aguanta la calor ahí oiga? no hombre está tremendo ya 115 subió hasta 114 ay 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 si no estamos no que pena está 99 aquí está bien sin lumbre sin lumbre en fin no ocupo los lumbre para hacer charones en fin puro con el sol se hace solo y aquí está bien el calor no aquí estamos disfrutando de esta sombra aquí está bueno el calor muy linda ¿ustedes como ven aquí la sombra? no no está nada de caliente nada no está rico no que ya todo bien este aquí está aquí estamos este ¿dónde está su tarjeta verdad? donde van ellas se les dice ok si no le eres al pato ¿a quién? al pato al pato al pato al pato y al chavo que son mis sobrinos orale es una cariñosa por allá viven las vegas pato y pato y chavo hey allá en Las Vegas y también le damos las gracias a usted gracias es una persona tan igual como su papá es una persona tan igual aquí andamos echándole ganas verdad jajaja jajaja no nos queda jota nos echándole ganas si no 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 hay de otro don Chori no que bueno que que ya salió en el video para que a los amigos los vean si 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 gracias muchas gracias mañana la juella van a andar allá en el video jajaja un honor eh estar aquí don Chori no gracias gracias un honor la verdad es que te lo vengo no si valió la pena la 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 vuelta como no entonces ya iba para allá ya estábamos para la Itajo si íbamos para la Itajo pero yo no creía a ver cómo está ahí el calor no sé cómo se encuentra está bien está como 80 no allá más están los 80 75 85 si ya van a tener frío si si cuando subes la montaña arriba se pone bien fresco arriba y no traemos ropa de frío eh es muy agradable no no es paradísimo no se pone como los 60 digo los 70 que está todo allá pero de hecho ya no más cuando vengamos de regreso nos va a ver como paletas no 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 este está bien para allá está bonito y hay nieve todavía porque en algunas montañas si en varias sí quizás porque más para allá de de la Itajo si hay nieve arriba en la montaña si hay mucha nieve si vamos a estar ahí patrullando un rato si está bien que van a darse la vuelta y y disfruten disfruten ahorita que ahorita que está bonito si verdad y ahorita que los niños aprovecharon había de ir a Yosemere Yosemere también está bonito también queríamos ir ahí yo vayan para allá el parque ese está como dos horas de ir de la Itajo ahí está pues aquí está como dos horas debes conocer ese árbol grandote oye que andan ya que andan ya que andan ya que andan ya que andan aquí este yo también quiero ir a porque hemos ido a hacer un video ahora mira si va a poder nos avisa si andan por ahí no este no va a ser hora este no es que otro día vamos a ir a Denver 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 si vamos a ir a Denver si ahí va a estar en la televisión oye ya va a ser famoso también el señor porque por un sacualco de torre mira hay un apas a Jalisco esta Jalisco lo van a ver si si no quiero de Zacatecas porque por un sacualco y de que parte son ustedes oye de Jalisco o de todos es como se llama mi sacualco o poco chacualco de torres donde queda donde queda esa cual está como 45 minutos y allá en el majapan una fábrica que y yo fui a comprar los panes pero hace años pero me manda me mandaba hasta allá me mandaron en avión hasta donde me mandaron y yo fui a guadalajara y yo no sabía nada me echaban para atrás y volví otra vez a veces me ve que andaba siguiendo una muchacha por algo yo estaba ni pensaba en la muchacha desde hace tiempo no lo metes en problemas yo estaba ni siquiera pensaba en eso diga la verdad pensaba que no se puede trabajar para hacer dinero para hacer una casita para escondirme a la mujer ya cuando estudia a la casa si y mire nunca la pude conseguir allá en México no pues no ah que caray pues no viene una parte muy bonita ustedes están un punto para allá y me han seguido? mi esposo acaba de llegar apenas el martes que bueno y que primero ya? 13 días que bueno y en que trabajan aquí en Las Vegas? en un restaurante ah yo trabajaba en el Hilton acabo de veres? y también trabajaba en la DIM este es del fue el 76 y la migra me echó para México y me vine para acá en el 77 para acá apenas tiene 3 años apenas 70 para 2021 muy bien Chori ya quedas peluda bueno mi gente pues este un cuidad saludo a toda la gente que nos está mirando por muchas partes del mundo y ahí estamos mi gente este ahí estamos hasta el siguiente video mi gente adiós un aplauso para todas las familias gracias gracias por recibirnos nos matamos